Bueno, pues una cuarta versión es la que yo llamo de idea feliz, en la que vamos a utilizar agrupación y una restricción sobre la agrupación. Y la idea es quedarnos con las razas, agrupamos las razas y nos quedamos con aquellas para las que el mínimo de la experiencia asesina sea mayor a 600. Si el mínimo de todos los personajes es mayor a 600, eso significa que todos tienen un valor mayor que 600. Venga, pues vamos a escribirla. Y ya lo tenemos, perfecto.